Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar lo que es una sublimación en taza mágica. La taza como ustedes la pueden ver acá es una taza en color negro y ya está preparada, ya colocamos lo que es nuestro diseño y lo sujetamos con lo que es el tape de alta temperatura para que no se nos mueva lo que es el diseño. Acá tenemos nuestro equipo, previamente ya está listo, ya está precalentado, lo vamos a trabajar a una temperatura de 374 grados Fahrenheit con un tiempo de 60 segundos. Vamos a proceder a colocar lo que es nuestra taza, tal como lo ven ustedes acá. Tratamos de centrarla de una forma que la amanecilla no nos vaya a bloquear el poder cerrar el equipo. Y aún así instalado, procedemos a trabajarlo. Ya está a punto de terminar lo que es el tiempo de la taza, entonces vamos a proceder a retirar la taza cuando ya la máquina termine su tiempo. Para eso vamos a utilizar lo que son nuestros guantes para alta temperatura. Paramos lo que es nuestro equipo y procedemos a retirar la taza. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues la taza ahorita está en totalmente blanca y vamos a retirar lo que es el diseño. Teniendo cuidado de no quemarnos. Y como se pueden dar cuenta, pues acá está nuestra taza terminada. Ahorita el diseño se visualiza de forma correcta porque la taza está caliente. Pero cuando la taza vuelve a su temperatura ambiente, que es la normal, se torna nuevamente en color negro.